¿Cómo están a todos? La leptospira es una enfermedad bacteriana que habitualmente se aísla en los animales de cuatro patas, en cualquier mamífero, tanto perros, gatos o incluso en ratas. Como mecanismo de prevención en casa, ¿qué es lo que debemos realizar? Primero, evitar manipular las excretas de los animales, tanto orina como heces, con tus manos. Debemos usar guantes y obviamente después de eso, lavarnos las manos. Evitar caminar descalzos en donde sabemos que puede haber agua contaminada con orina de animales o incluso en tu casa, si ha habido un animal que se hace deposiciones o orina en la casa, más que nada orina, evitar tocar con tu pie descalzo estos lugares. En el campo, de igual forma, la gente que cría mamíferos, desde cerdos, perros, gatos, puede también portar el animal este microorganismo y lo va a eliminar por la orina. De manera que si ustedes tienen que manipular orina de estos animales, deberán hacerlo con guantes, no andar descalzos por los lugares donde transitan estos animales y siempre cuidar de lavarse las manos. Muchas gracias.